Y se llama la novia del pajarillo, compa Che Morena, ¿qué andas haciendo por ese río, por ese río? Y yo Señor, ando navegando y ando buscando mi pajarillo Las señas yo puedo darte, vente conmigo, vente conmigo Arriba de un aguacate, morena linda, tendrás un ruido Arriba tierra caliente Volaron los caminales allá muy lejos por la caña Por allá por el rancho de mi compa Iván Andaban los pajaritos tras de una polla que les gustaba Morena, ya me despido, vente conmigo, vente conmigo Y si te vienes conmigo, serás la novia del positivo Y si te vienes conmigo, vente 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 con